¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? Demonio, tú estás ahí porque... Pecado cometió hoy. O maldiciones, ven. Los antepasados. Maldiciones. ¿Antepasados? Sí. ¿Todo el jefe ahí en ese grupo? ¿Todo el jefe ahí? No. ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy un chiquito nomás. ¿Cómo? Soy un chiquito. ¿Eres un chiquito? Sí. ¿Tu jefe cómo se llama el que está ahí? El más alto rango que está ahí. ¿Cómo se llama? El nombre de eso responde. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? ¿No sabes? No. ¿Tú tienes de muero contigo junto ahí? ¿Tú lo mandas? ¿Tú en tu mezcla de hecho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hm? ¿Cuál es tu mezcla de hecho? yo y todo hombre de que tu culpable el pecado sexual qué más el nombre de eso responde que más el nombre de su esposa como creo en su esposa la esposa tiene de mono tuyo ahí no si la esposa le odia o tu eres culpable como lo estás haciendo o como lo hiciste no lo digas ok ahora bien el nombre de Jesús tu teca de último ahí todos los que están contigo ahí y también en la esposa en los hijos familiares y todo en el trabajo recojan todo y se marchan para siempre en el nombre de eso este hombre fuera de todos para siempre en el nombre de Jesús nunca más vuelve a entrar este hombre ni familiares nada ni su familia ni su esposa nada ¿está claro? salgan de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre sin hacer ningún daño ¿ok? en el nombre de Jesús fuera de ahí todos ustedes tienen derecho legal ustedes saben que esa maldición fue quitada Jesús esto es una pertenencia a Jesucristo y esa maldición Jesús la llevó a la cruz del calvario porque escrito está maldito es que es colgado un madero eso es su maldición vaya toda la maldición de este hombre ¿está claro? ¿se fueron todos ya? ¿están yendo todos? ¿se fueron los demonios del esposo ya? no ¿se están yendo? sí ok ok todos ok el nombre de Jesús todo todos si hay enfermedades se van todos en el nombre de Jesucristo tú te quedas de último ahí también que salen también de donde trabaja este hombre todos este hombre este hombre de Jesucristo lo redimió lo justificó en la cruz del calvario fue justificado Jesús mi señor pagó un precio por alto por este hombre fue su sangre que le derramó Jesús todo el sufrimiento que tomó y merecía Jesús lo llevó a la cruz del calvario todo todo este es un hijo de Dios su hijo redimido por la sangre de Jesucristo tú tienes que vertir este hombre inmediatamente te caes en la calle tuve daño es incorrecto el nombre de su libre fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo mi señor fuera de ahí fuera de ahí rápido 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 número de Jesucristo sobre el cal libre ahora fuera de ahí totalmente y con el demonio jefe que estaba ahí también se va número de Jesucristo también se va de ahí todos se van de nombre no tienen ningún derecho legal a molestar a este hombre más este es hijo de Dios ya me fui a perdonado esa maldición fueron quitadas ya para eso de Jesucristo pago un precio muy alto por él en la cruz del calvario un precio de sangre usted lo sabe muy bien por ahí te fueron llenados demonios de la esposa no ¿cuántos quedan allá? uno más ¿cuántos? uno más ok ya porque salen seguidas nombres de Jesús para siempre ya fue de la esposa no quiere irse no quiere irse no quiere irse no quiere irse el jefe de ese demonio tú eres el jefe de ese demonio sí ok alba le tu autoridad ahí está expulsado inmediatamente en el nombre de esta esposa también te puso va a volver totalmente no tiene nada que ser el hombre que bajo bendición ya después ya se resiste se resiste el nombre de Jesús no tiene nada que hacer ese demonio tiene que irse de la esposa recoge toda la esposa y mártela para siempre el nombre de Jesús ahí échalo fuera de ahí la sangre de Jesús es el sello está arrancado de raíz de la esposa y de los hijos donde estén demonios por ahí ubicados en el nombre de Jesús en el Señor fuera vaya fuera 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 totalmente la sangre de Jesús fue suficiente esa maldición fueron quitadas esos pecados fueron quitados esto es un hijo de Dios reino por la sangre de Jesucristo se fue la esposa se fue el demonio de la esposa ok todos los demonios que están bajo tu reino saben el nombre de Jesús de este hombre ahora siempre el demonio de la esposa en el trabajo en toda parte de la amistad el vecino de sea en el nombre de Jesús mi Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús canceló todos los conjuros todos los rezos todas las maldiciones que le cayó a este hombre familiares en el nombre de Jesús lo canceló esa brujería y quisiera toda la cancela el nombre de Jesucristo destruyó todos los muñecos trabajo brujería trabajo muñecos fotos comida bebida todos los destruyó en el nombre de Jesucristo me calibre ahora se hace ningún daño el nombre de Jesucristo ok se fue el demonio de la esposa falta que le empieza le dice que le empieza ¿tú eres el F ahí? hay alguien más hay alguien más hay alguien más hay alguien más generacional demonio generacional en la esposa la esposa que es tuyo ah no no es la esposa pues ¿es tuyo ese demonio? maldición de la familia de ella vamos la de ella la de ella ya ya ok bueno todos los monstruos se fueron ya de tu reino que está en el nombre ok 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 bueno vete ahí vete tu hombre ok está claro para siempre ok en el nombre de Jesús me calibré ahora fuera de ahí fuera esto me calibré ahora el nombre de Jesús es libre Jesús es libre fuera de ahí esto me es libre llamo al demonio jefe que estaba en este hombre ahí a que está escondido ahí el demonio más alto que está en este hombre lo llamo el nombre de Jesús sale esa oscuridad inmediatamente después de rodilla entre todos dejo a Dios ya estás ahí ya estás ahí sí o no aquí o qué demonio el demonio más alto rango que está en este hombre estoy atando las manos de él está que no hagan nada estoy atándolo y pidiendo que sus manos sean libres bien entonces el demonio más alto rango que está en este hombre no sí lo puede sustentar ante el trozo de Jehová de Cristo la verdad ajá así es tú sabes muy bien eso ok este hombre en las manos donde tengas tú en el trabajo en el esposo en los hijos en el alrededor vecino tenga tu demonio ok y te marcha para siempre en el nombre de Jesús de este hombre nunca me vuelve a estar este hombre fuera 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 no hay opción de arranco de desarraigo en el nombre de Jesús este hombre con el calibre ahora fuera 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 esa condición es la actitud en la cruz del calvario ciertamente llevo todas las enfermedades ciertamente llevo todo en la cruz del calvario pero que el hijo está malito que he colgado un madero Jesús es su maldición en la cruz a toda la maldición de este hombre al ser de Jesús ese bendición acoge a Jesús le acoge a este hombre ¿cuál estás ahí? ¿qué dices? no se va no quiere irse porque no se quiere ir porque es antiguo ¿por qué? porque vive años aquí no entiendo no entiendo ¿cuál es tu justificación ahora? antes era tuyo ¿cuál es tu justificación ahora? me siento cómodo aquí la ñaño y destruyendo ok yo sé que estás amañado y estás acostumbrado ahí muchos años en este hombre no quieres irte de ahí ¿cuál? porque tú sabes muy bien tú sabes muy bien porque tú conoces bien la palabra de Dios tú sabes que el Señor es santo es la palabra de Dios que lo dice tú sabes muy bien que estás ahí porque tú no le das puertas por la gente pasada y esas cosas y tú sabes muy bien que eso depende de ti que si quieres o no quieres es lo que diga la palabra de Dios es lo que pasa es lo que vale está el universo rigido por la palabra de Dios todos sometidos a la palabra de Dios lo que diga para Dios eso es y punto no hay discusión es la palabra de Dios tú lo sabes muy bien ¿lo entiendes eso? ¿lo entiendes? ¿y eso para qué significa ahora? no tengo nada que hacer aquí ¿cómo? no tengo nada que hacer aquí así es así es la palabra de Dios ok, antes de irte ¿de qué daño? ¿de qué daño? ¿enumera los daños? ¿qué tú has hecho? ¿enumera los daños? la niñez ¿tú? ¿tú? mal trato en la niñez ¿alte mal la voz? mal trato en la niñez ok ¿qué más? mal trato de personas mal trato de esposa mal trato en el trabajo ok 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 de menos de último recoges todas tus cosas de este hombre y de la esposa, del trabajo, de todo y se maltencia el nombre de este hombre para siempre ¿está claro? ¿está claro? ok, fuera de ahí, el nombre de Jesucristo para siempre, me calibre ahora te vas todo enseguida enfermedad, todo, todo no tienes nada que hacer ahí te expulso en el nombre de Jesucristo el cuerpo de este hombre, la casa, el cuerpo en el centro ubicado el nombre de Jesucristo, me calibre ahora fuera de ahí fuera fuera ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué dijiste? ¿cómo? ¿qué dijiste? le habló el demonio alto, lo que estaba ahí ¿qué pasó? ¿qué no entiendes? ¿qué no quedó claro? ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu razón? el nombre de Jesucristo responde ¿ya se fue? ¿ya se fue? ¿ya se fue? ¿ya se fue? ¿lo puedes justificando el otro jugador que se fue? ¿lo puedes justificando el otro jugador que se fue? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? engaño ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? el nombre de Jesucristo ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? miedo mieiro es el miedo miedo todo no miedo tu miedo todo no miedo todo para siempre el nombre de Jesucristo de toda para siempre fuera de miedo con tu reino tendrá esposo a sus hijos todo aparte, fuera miedo este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesús, libre no hay ninguna razón que haya entrado en el demonio en este hombre no hay ninguna justificación, Jesús lo justificó ya pago un precio por él, un precio de sangre una sangre santa todo se ocupe en el nombre de Jesús, todo se ocupe en el nombre de Jesús quien está ahí el nombre de Jesús responda, quien está ahí desespero ¿quién eres tú? ¿eres ese pero? ¿o que desespero? están contigo, espero que desespero que fuera de él con todo tu reino, en el nombre de Jesucristo fuera de ahí tú me es libre ahora fuera 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 de ahí fuera o sea, tristeza, destrucción, todo esto me es libre ¿quién está todavía en este hombre? ok número de Jesucristo responda, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú, demonio? ¿está por pecado tú me cometió demonio? ¿por qué estás en este hombre? su juventud sí lo puedes sustentar antes de juego que es la razón ok ok tú sabes perdón a jesucristo tú sabes lo que significa eso esto me se arrepintió pero perdón al señor lo pecado cometió él lo pecado han sido quitados perdonados tú lo sabes bien no te pescara en él fuera para siempre nombre de jesús suficientemente libre ahora todos incluido el pacto brujería pato todo se acabó esto me es libre libre y sano y en victoria en el nombre de jesús bajo bendición fuera de todos no que no que no me voy ¿cómo? ¿cómo? no me voy ¿no te vas? no te vas ¿no te vas? no te vas ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿cuánto funciona este hombre? el nombre de jesús responde rápido ¿quién eres tú? ¿por qué estás ahí? me gusta me gusta me gusta oprimirle pues si yo sé que me gusta oprimirle oprimirle pero es una razón ¿por qué estás ahí? ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu puerta de entrada? ¿qué pasó? ¿qué pecado fue? ¿pecado? descuido ¿cómo? descuido locura descuido de la palabra o descuido de la palabra o descuido por la entrada no puede decirle descuido descuido de la palabra de Dios pues es fácil pero ¿cuál fue el pecado? ¿por qué de eso responde cuál es el pecado? un lugar a siervos de Dios ¿cómo? juzgar a siervos de Dios ah, juzgarla o juzgaba juzgaba a otras personas siervos de Dios oh, ya, ya entiendo pues sí, un pecado un pecado un pecado muy delicado lo puedes sustentar ante tres o a Dios que dice la verdad ¿esta es la puerta de entrada? ok bien si tú no hubieras hecho eso pues tú no estuvieras en este hombre no fue el pecado ahora tú sabes bien que este hombre le entregó la vida a Jesucristo y este hombre le entregó los pecados al Señor y de hecho incluso los pecados que no se acuerda a Él después si el pecado no se acuerda y el Señor el Señor lo perdonó tú lo sabes muy bien ese pecado ya el Señor no se acuerda ya fue quitado tú lo sabes bien o sea, quiere decir que tu trabajo en este hombre se acabó tu función se acabó ¿lo entiendes? ¿ya sabes lo que vas a hacer? ¿qué vas a hacer? mira aquí así es recoge todo empaca todo en tu maleta todo, todo de Él de la esposa familiares hijos donde sea todo va ahí y te marcha de Él para siempre en el nombre de Jesús ¿ok? fuera de ahí esto me es libre ya Jesús lo perdonó a este hombre fuera esto me es libre este hijo Dios es libre fuera de ahí eres libre hijo de Dios eres libre el nombre de Jesús eres libre todo se acabó todo se acabó se acabó todo se acabó eres libre eres libre me oprimió me oprimió aquí el pecho fuertemente aquí en el estómago me oprimía fuertemente en mis manos en mis piernas me oprimía fuertemente y la cabeza también me sentía opresión da la gracia gracias 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 Señor mi Dios todo todo el día gracias gracias a Dios todo el día todo el día me oprimió que me sentía solo yo sentía que algo vio que alguien echó maldiciones sobre mi vida pero gracias a ti Señor soy libre y mis hijos y mi esposa son libres en el nombre de Jesús gracias mi hermano Roger Dios le bendiga Dios le bendiga a mi hermano el demonio quiso arrebatarme todo el Señor me dio un ministerio primero de matrimonios luego de predica el demonio quiso quitar no puedo con mi Dios gracias hermano Roger Dios le bendice su vida gracias hermano Roger mucho gusto yo soy yo acabo de hacer lo que el Señor me dice que haga me entiende soy un vaso apenas en su mano su instrumento es humano yo también quiero ser un instrumento de mi Señor volver a ser como era hace algunos años tenía una alegría enorme de servir pero me fui enfriando me fui enfriando y quería crecer más y más y era un techo que me quería no avanzar pero era no siento que el Señor me liberó sacó todo eso gracias hermano Roger quiero hacerle llegar la ofrenda que el Señor pone en mi corazón a pesar de que estoy mal en el trabajo pero bueno yo le voy a hacerle llegar algo tranquilo como a través de los medios que están ahí la página si yo le envío la información en la página mía no tengo nada yo quite quite solo de las de las de las donaciones porque es que la mayoría de la gente no da nada entonces para que colocarlo Señor lo quite tranquilo yo estoy de la información hermano cierre un poco por los ojos cierre los ojos por favor nombre de Jesús queda todo un demonio escondido en este hombre todavía habrá escondido ahí de cuando en el nombre de Jesús que sale de esa oscuridad estás en engaño tú estás en engaño por ahí quién está ahí nombre de Jesús quién está todavía en este hombre ahí cuando te fuiste qué pasó qué pasó qué pasó número de Jesús quién eres tú engaño lo puedes sustentar ante el trono de un jugador que hace engaño engaño todos los demás demonios se fueron te ordeno que me digas la verdad ok no mientas no mientas todos los demonios que estaban ahí ahorita hablando se fueron todos sí ok engaño tu turno engaño tu turno ¿está claro? ¿está claro? recoges todo empacas todo y te marchas de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera de engaño el hombre está libre ahora fuera fuera incluida también se va a dar escasez económica ruina económica todo lo que no me va a afectar económica este hombre también se va de ahí todos este hombre es libre Jesús paga un precio por este hombre totalmente también se va a dar sufrimiento tristeza dolor todos son todos que están este hombre tú me quedas libre ahora en el nombre de Jesucristo fuera de todos eres libre hermano libre abre los ojos hermano está libre que sí sí me siento libre gloria a Jesús Dios te padre Dios te bendí tiene paz y a toque sí sí tengo mucha paz sí yo te bendice mi hermano yo le agradezco mucho y como decía hace un rato aunque sea un poco de lo que pueda darle le quiero ofender para su ministerio que me haya que llegar por correo si tiene este mi correo mi hermano le agradezco sí muchas gracias hermano mucho gusto mucho gusto vaya a trabajar va a trabajar ahora no si un cuarto de hora hay salida se ha trabajado ok ya todo está bien aunque ya la autoridad cambió todo diferente ya lo que era ya hay bendiciones parte está la bendición de parte que eso es bueno aguantar esas cosas eso ya sí pero yo no hermano bueno estamos a enero 14 de 2015 2015 hermanos si usted quiere hermano aprovecha ahora aunque va con la que me tico no 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 no